No necesitamos ser modestos Yo no soy vanidoso Y bien sabe Dios que me sobran motivos para hacerlo O sinceros ¿Por qué medio boleto? Porque soy chiquito ¿Cuántos años tiene? Doce No, sáquese Tampoco ecuánimes Dijo muy bien que entró de Napoleón Que francamente estaba abusado Para toma este del plan de Aguascalientes Entonces dijo muy bien, Pancho Villa Ni tantito valientes Y mucho menos guapos ¡Ay, madre! Solo necesitamos ser Debe ser horrible tenerme y después perderme ¡Los inmamables! ¡Comenzamos! Pero sí, ya vamos a dejar de hablar de esto Porque ya le salieron tres ronchas al Vega Este... No, fíjate que no Pero simplemente las versiones en vivo no son lo mío ¡Mames, güey! No, ya No, ya Si no son el del Seedgast Si no son de Coachella, man Ah, bueno Ahí estamos hablando de... Te voy a decir algo Este... El mejor... Una de las mejores canciones de Leonard Cohen Es un en vivo y es un cover ¡Ah, la verga! Es Hoobafire de Human Drama en vivo Eso fue muy bajo, amigo Y de hecho creo que fue grabado en el Circo Bravo ¡Ay, qué cabrón! Esto va a ser muy famoso en el DF en los noventas Y aunque tenían esa actitud de que... ¿Qué están haciendo? Se llama aplauso, güey Eh... Cagado, güey Como los de Dead Can Dance Que también se ponen así bien pinches Bien pinches este... Siberianos Eh... Yo por lo general no soy muy fan de las versiones en vivo Es lo único que voy a decir Ni de aplaudir Ah, sí, o sea Deschóngate y todo, pues Pero si quieres... Si quieres, este... Escuchar ese tipo de versiones Pues mejor ve al concierto y ya Pero si no puedo ir, ¿cómo le hago? Ah, por favor Si no podemos ir a Pompeya Ah, buen punto, buen punto Güey, te den la madre Ahí está Está un cabrón esa actitud Güey, la de... ¿Cómo se llama? La de One of These Days Esa madre es vivo ¡Uh! Me la iba en Pompeya, papá, eh No mames, está cabrón, güey Tienes toda la razón Creo que a nadie más se le ha ocurrido grabar algo así ahí Qué pedo, ¿no? Qué horror ¿Se recuerdan esas fotos del... Entro de mesa? O sea, al centro de mesa Atro Era, se está recuperando de las heridas infligidas por las viejitas Pero se llevan dos centros de mesa Estuvo muy cabrón, la verdad Yo pensé que era una especie de... De reivindicación del Atro Ya cuando me di cuenta que... Que era, era la ganana Dije, uuuh No, era se pasó de verga No, no Yo solo diré que fui casi testigo de... De cómo era, este... Tomó valor Para eso Es que eso de Luca Uca lo aplico en Navidad Es pura madre Lo voy a explicar en todo El profe no, ¿eh? El profe no tiene el... No tiene el superpoder de... De chingarse a centros de mesa Sí, ustedes lo escuchan de... Ah, pinche Esos pendejos Pero, uuuh Ya la mehora Ya no más de chichis Y ya no sé cómo... Ve a la viejecita Y se enternece El Atro Se enternece Era, será princesa Pero por los centros de mesa Hasta mata Y te lanza brujería Si no o no Mi otro Y sí, sí El pedo es que luego se le regresa La brujería a mí era... Anda Ese es el pedo también Pedo Exactamente Ahí del intercambio Tú sabes Vamos a leerles... Vamos a leer comentarios de... De Live Ah, sí, amigo Por favor Vamos a entrar rápidamente Ah, estos son los inamables, ¿eh? Estos son los inamables Yo soy el Alan Este... El Angel Y el Vega Puedo saludar rápidamente Al Chad, amigo En lo que checas ese pedo Es más En lo que voy por mi cocón Ahí, este... Salúdalos, por favor Ya está Y por más runners Por sus runners No mames Por más runners Este... Hashtag Team Runners Gracias por estarnos acompañando Andamos algo disminuidos Pero pues aquí andamos chingados Eh, neta Gracias por acudir a la... A la pinche cita, ¿no? Saludos a... La Isla del Ocio Como de que no A Butler B Alfredo Ruiz A Elsen Jaime 82 Saludos a mi canal Valdemón A Lion Escobedo A Yanusge A Stivo 64 A Meta Nimedia A Atena Nocento A Hakok A José Aarón A Chekos A David Mist A Susisita también Gracias por estarnos escuchando A Kobashinte Mitch Eh... A Mike, perdón A Omar Acuña A Ferbo A Lesnica A Deadpool El Pocho Loco A Quentin Tamarindo Al Rescindible A Atro Angel Rules Un saludo, carnal Ahorita hago una... Algunas menciones por aquí Que tengo en la red de salud También a Pablo A Pablo Gerrea A Nosferatu A Roberto Sánchez 16 A Spam Viral A Javier Espino A H.J. Hernández A Vaselig Novalik A Sade Mi carnal Sade Como chingados, ¿no? A Enrique Sede A mi carnal GTG A Álvaro GT Ay cabrón Ya mucho GT No cabrones Saludos también Y un abrazote A Claudia Favela Y a 18 cabrones Que nos escuchan En el onirmato Y pues un chingo de gracias A toda la gente Que le ha estado dando Retoing a la publicación De que vamos a estar grabando Ay, güey Sí, por desgracia Pues no, no vino el No vino el pinche atro Se afrezó Y pues era hasta malita Como ya escucharon Saludos a mi carnal Aquí lo tengo Es Alf González Me imagino Su Twitter es Alf Alf G-L-E-Z-A-1 Vamos a decirte Alf, carnal Aquí en adelante Sí, entonces dice Mándame un saludo Príncipe de Aguacán Da un pinche saludazo Carnal Un abrazo Y el buen Alexis Alfa También dice Pido saludos De cumpleaños Que es hoy El 9 de febrero Cabrones Acá en Uy, acá en Argentina Ya es viernes Qué chingón Y los oigo Me son postcas de vuelta Felicidades, carnal Lo que no nos dices Es cuántos cumples Pero Un saludo hasta Argentina ¿Verdad? Sí, hasta Argentina Y mi buen amigo GTG Dice Oye, Michelle Ahí te paso Ahí te paso mi podcast Mi primer puncas Para que Si me demandes Unas patadas en los chicos ¿Cómo de que no lo voy a escuchar, carnal? Y ya te digo Qué tal estuvo Aquí, güey No, no Estar culero Pero qué chido Que se animen a Mejor el combustible, güey Sí, no Mejor que el combustible Sin pedo Está de la verga Entonces Es chingón Por eso Y al rato Te doy mis impresiones Como de que no Saludos también Al Doc Caramón El Blanco A mí, carnal El profe Arturo Marín Un abrazo Al Normetrol También Que estuvimos ahí cotorreando Y pasando unas viejas encueradas Gracias, mi enorme Este Y para el buen Señor Geek Un señor Geek Que tira la buena onda Este, desde Twister A ver, Miala Ya tienes ahí los comentarios A la manopla Son un chingo Qué bueno Son tres Pero Son un chingo Pero vienen mal escritos Este Cabuto El Kiki Cabuto Opina en todos lados Uh, no Ya comencé Comencé podcast opinando ahí Está bien, está bien, está bien Eso está chido, eh No, es cierto Está chido A ver, el Kiki Cabuto nos dice Hola, Inmamables Qué culeros Que hablaron muy poco De Mazinger Ah No salen con la mamada Que no la van a ver al cine ¿Quién dijo? Yo la voy a ver Ah, espérate ya Ahorita Espérate, espérate 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 Ah, pero el mugredo De live action De filmatal Al que me decís Pues, ¿cómo? Como, ah Y no me mandaron saludos En ese bloque Pero sí al güey del appner Oraculeros No se preocupen Seguiré siendo Patreon Y la sección del atro Es la onda Por mí dos horas De bien mamables Pues díganle al atro No puede venir a grabar hoy Menos dos horas Sí, no El atro Este, nos está pidiendo Nos mandó La verdad Nos mandó a su gente Que releyéramos su contrato Porque quiere hacer cambios Entonces vamos a ver Qué pasa Que ya quiere su vaquita Alpura de las que se inflan Joder Me que se me acomode Se acomode este pedo Ok Ah, es que sí Kike Kabuto Que dijimos que no fuéramos Que no íbamos a ir a ver la La película, ¿no? No Yo lo que dije Es Si esa madre sale nada más En Cinemex Va a estar bien culero Pero vamos a ir A verla ahí Que prefiero ir a verla A Cinépolis Porque en Cinemex Está bien culero Kike Kabuto ¿Sí? O sea Culero Vamos a ver La voy a ver en Facebook Esa cosa De hecho sí recomendamos Irla a ver Sí, porque Creo que no sé Si lo dije aquí Pero Estas películas de De anime Que además Le agregan Cell Shining Se ven bien culeras En televisión Culerísimas Culerísimas Y si la están viendo En Facebook No mames O sea, no Imagínate Oye, pero tú no la has visto todavía ¿Verdad, Alan? La verdad no me prende mucho Quiero verla Y Lo que quiero ver Quiero que se ve chida Entonces la voy a ver al cine Sí, la verdad es que Lo que mencionamos Fue de Ote Pronto En lo que todos la veíamos Y pues vamos a ver Qué pedo Más adelante Pero va a volver Massenger Mi buen Kike Tú Yo Yo sé que va a estar Culera No mames Es que Es Massenger O sea Bueno, no culera Cómo lo pongo Para que no se me prendan aquí Y me digan ¿Cómo eres? Ay No sé Pero no es mi tipo de De serie Ni de película Ni nada Entonces La voy a ver Lo más seguro es que me guste Por las escenas de acción Que es por lo que voy a ir a ver Sí, está muy chingón No, 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 no le voy a pedir tanto No se me queman las habas Por verlo Entonces Saludos Kabuto También vergas Los cilindros De las tortudas Ninja que me dio Porque no fue el Lengel Y el Atro No, gracias güey Por ponerte la camiseta Del equipo Está bien Güey, yo los voy a No, no, está bien Yo hubiera recibido Esa bala Te voy a decir algo Ya habíamos sacado La pinche amistad Güey, gracias Te voy a decir algo Cuando dije yo Que se los iba a entregar A ustedes Y al Lengel Kike Kabuto Que fue quien me regaló Los, los, los ¿Cómo se llaman? Los cilindros Me dijo No se los regales A esos culeros Son jotos Y no vinieron ¿Qué hago yo ahí? Híjole Mira, Alan Este ¿Qué hago? ¿Qué has hecho Cuando los escuchas Vienen y te dicen pendejadas? ¿Mande? ¿Qué has hecho Cuando los escuchas Vienen y te dicen pendejadas? Los escucho Ay Ay, cabrón Ahora resulta Antes de tirarles mierda Los escucho Porque algo Algo han de querer decir Exactamente Y luego ¿Qué haces? Dices, bueno En base a lo que me dijeron Ya tomo yo Una decisión Exacto Y, y, y Kike Kabuto La neta Se vio bien chido Allí en Monterrey Me saludó Me dijo Esos culeros no vinieron Y yo dije Bueno Pues yo los acepto ¿No? Humildemente los acepto Hay video Luego te lo paso Para que veas Como está el pedo No, no Yo te creo Güey Te creo O sea, más mierda No puede ser Güey No Pero está bien Está bien Güey Está bien Yo nada más te digo Que Gracias Gracias por los Los cilindros De Leona De Donatello Y de Rafael Están bien vergas ¿Cómo supiste Que me gustaba Donatello? Kike Kabuto Por el bo Por el pinche palo culero Un pinche palo Dejame una raya De XL3 Espérame Ahí se ve la amistad Mi angel Y te digo algo Para que veas Que soy amigo No lo he usado todavía No, no Está bien No lo he usado Si en algún momento Kike Kabuto dice Decide Que estás esperando Úsalos Está bien verga Yo tengo Yo tengo unos Así chiquitos Güey Que me encontré En el Walmart Está bien verga No les cabe una caguama Bueno, no les cabe Ni una ampolleta Pero puta Yo los uso en chinga No, estos están chidos Píntale huevos Al core Va a ocupar paro ¿De qué va a ocupar paro? No, así pasa Así pasa Déjalo Era pinche barrio Ni que fuera el miclo Y este güey fuera el ¿Cómo se llama? El crucito Ese pedo Déjalo Déjalo No, pues yo digo Que para este año Si vayan a la posada Para que les toquen los regalos Lo único que también yo digo Que la verga Si tú hubieras avisado Güey ¿Yo qué voy a avisar? Pues si no era posada mía Como nosotros avisamos Yo avisé güey Que ni iba a poder ir No mames Tú avisas Como yo avisé Y yo te escucho Y a mí me consta Llega este güey Le pintas huevos Esto era de Lalan Pero le pintas huevos Yo te lo mando güey Porque así soy Descundido Pero ese soy yo Y ese soy yo obviamente Como el póster de Pacific Rim puto ¿Qué póster? Como el póster de Pacific Rim puto El de Barbota ¿Qué cosa? ¿Qué tiene ese pinche póster? Ese póster era por Pacific Rim puto Nomás y como no fui Te lo regalaron güey Pues güey A mí no me dijo Si yo sabía que Se hubiera sabido Que era tuyo No lo hubiera enmarcado Y no lo hubiera puesto Aquí en esta pared No pasa nada No pasa nada Me la quiere voltear ¿Se está dando cuenta? ¿Cómo es este güey de manipulador? Mi amistad Mi amistad sigue intacta No te preocupes Si de repente Entra en un suco Y este güey Huyan Huyan por favor Si llevan Un cilindro De las tortugas Ninja Si no Huyan es este culero No me la encarguen No yo nomás Lo único que puedo decir Es que muchas gracias A Kikabuto Por Por los detalles Era para ustedes dos Pero pues no fue Son palabras de él Es su regalo Él sabe que hacer con él Entonces yo no puedo hacer Nada Vámonos al siguiente A la vuelta Al siguiente comentario Anónimo Que en realidad no es anónimo Que es GTG Saludos señores inmamables Y si concuerdo con Kikabuto La sección del inmamable El profeta Vira Rifa Cuando se decían hacer especiales Con la botarga de la salud Ahí si me dejo caer Con unos morlacos Saludos Todos dicen eso ¿Cómo te los imaginas ¿Cómo serían? ¿Pura salud? ¿De plano? Sí pero Yo creo que Necesitamos meter Necesitamos meter Una sesión de aerobics ¿No? Acá radiofónica Es que decir algo Lo bonito de los inmamables Es que dure poquito Es que si dura más Nos pierde Es el pedo Sí No Tiene que durar así Tranques Entonces Como duraba el programa El doctor Simi 24-7 La mamada Déjame ver Dice Ya pelé en el iVox Que no se pierda Esa bonita costumbre De dejar la Mona Lisa Por esos lares Aunque ya no Nos lean Ojetes Cámara pues Si los leemos No los leemos al aire Que es diferente Porque luego se pasan de vergas Luego son un chingo Un saludo ahí al GTG Que siempre Dejo comentarios De hecho el GTG Últimamente ha dejado Un chingo de De cómo se llama De comercio Ay Siempre que saben Ay vamos a hacer Una reunión De la inmamables Y la verga Ni van señores Ustedes Ay es que está muy lejos El DF A mí me queda lejos Todo Alguna vez La llegan a acordar Y si van cabrones Me avisan para mandarlos Buscar porque No mames Vamos a convertirlos Desintegrados Ah asco Dice El Führer Se aventó a la Mona Lisa De Echa leche Dice Saludos Inmamables Comentarios Para hacerle la observación Tardía tal vez Que se vieron Bastante doble moral Aquellos Que se ofendieron Por lo del canal 5 Contra los otakos Recuerden que Ustedes se burlaron De la muerte De Margarito Y aún Nos volteó el barco amigo Espérate Está bien Está bien A ver Y aún Si hubo en el staff Quienes se ofendieron Por el video de canal 5 Se consideraron Lo suficientemente Políticamente incorrectos Para no tener pedos En hablar de Margaro En una bolsa de luxo A carcajadas Pero se ofendieron Por el video de canal 5 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el video atacó? Nótese las comillas A un target Con el que se sintieron En menor o mayor Identificados Eso se llama Doble moral Posdata El profe Tavira Es la imagen De como siempre Me imaginé al búho Tavira Un tipo muy guapo Un tipo muy particular Muy vergas Le respondió Core Sara Delgado No, pues en pocas palabras Lo que le contesté Yo ahí De manera bastante Respetuosa Y de hecho Yo agradezco bastante Que dejen los comentarios Y de hecho El chiste es que No vengan a decir No siempre Ay, está padrísimo El pedo Uy, súper chido Ustedes Ustedes son la mamada ¿No? Ah, que es otra De las que decían Que le daba miedo Al güey del video Que la gente Se tatuara Nuestras opiniones Como si fuera Verdad absoluta Aquí no, güey Aquí todos nos tiran mierda Una vez soñé Que un güey Nos mandó una foto Porque se había tatuado El logo, güey Ay, cabrón Qué peño Y abajo Le ponía para el verga Y ahí me desperté Güey, obviamente Lo que yo le respondí Es que Uno Nuestro pedo Era que Con Canal 5 Es que, güey No cagues Donde comes O sea Canal 5 Mucha de la popularidad En los noventas Y últimamente En el año pasado Fue por el anime ¿Sí? No es que los otakus Hacen así Unos animalitos Bebé Que hay que cuidar Y hay que Ayudar que crezcan Así ponerles una varita Al lado de ellos Para que crezcan Bien y direchitas No Solamente que se les hizo Cagado Y se les hizo Así de No mames Que De donde estás tragando Estás cagando Pues sí Nosotros en qué momento Güey Hasta donde yo sé Hemos vivido O hemos Este Hemos crecido A través de De la viva imagen O de la O del honor De Margarito Además ya aclaramos Que le hubiera gustado Haber sido enterrado Así Claro Ya lo aclaramos Antes El señor El señor Se entregó Al humor Y esa Así le hubiera gustado Haberse ido Otra cosa Sinceramente Nosotros no inventamos Ese pinche chiste Si no mames Si escuchan Quien fue El del chiste Fue Irailer El culero que se inventó El chiste Fue Irailer El culero que lo leyó Fue Vega Los culeros que nos reímos Si fuimos No lo voy a negar Esas no son grabadas Pero Es algo Mierda No nos reímos De nada Güey Entonces no hay que Reírnos de nada Porque pues todo Es doble moral No güey O sea En otras cuestiones A lo mejor Y sí Hubiera estado culero Pero pues en este caso Si no estoy de acuerdo De todas formas Muchas gracias Por tu opinión Si El que nos dejó La opinión Fue Führer Creo Me parece El Führer Nos dejó su opinión Muchísimas gracias Este Pero pues no estamos de acuerdo ¿No? Pero gracias por Dejarnos su opinión Dejamos ahí De todas formas Ahí su Su comentario Por si alguien más quiere Dejar ahí O comentar algo Ustedes que opinan El pello yo Tuve que tú Que fuiste El cagado que dijo El chiste De Margarita en bolsa De Oxxo Sí, sí, sí Pero Yo lo único que puedo decir De la neta Pues no se tome la vida Tan en serio De veras El aje en la raja Sí, la neta O sea, no vamos a salir Vivos de De este pedo Entonces Relájense un poquito Tomen las cosas Con un poquito de humor Y ya Más que si No caguen Donde tragan Es como si yo Por ejemplo De repente un día Sí Hago un podcast Emputado con Hakok Uuuh Emputado con Con este Con este Tiber Te gusta No, Tiber Sí No, pero Con Con Diadomón Por ejemplo Saludos La neta O sea, no No, güey Ya me veo Son unos pendejos Acá ¿Por qué Escuchan esta mierda? A veces me pregunto ¿Por qué Escuchan esta mierda? Pero Pero No, güey O sea Esto es coto, gente Porque luego la gente se cree Hay gente que de verdad Piensa que yo soy así de mamón Bueno, sí soy así de mamón Pero no soy tan culero O sea Tan culero Parece ser que Tiene uno que explicarles Que pues es Igual, o sea O sea La neta Yo no bebé Ahí Este, escuartizando Ahí a A Margarito No ¿Quién soy para hacer esto? La neta A mí me dio un chingo De risa Porque inmediatamente Empecé a desvarear En el chiste Y le preguntaron Papel o plástico No, no, no Doble bolsa Sí, no De inmediato Sí, tergiversé El pinche chiste Muy cabrón Y por eso Me cagué de risa Este, dice Me gustaría oír Las rolas de Bumbur Y nada más Espero que se baje De la lavadora Para que cante bien Como mamá Próximamente Dice Haco Recuerda Mete esta podcast Filial de los inmamables No van a sacar Güey No vienen Ni el pinche Marco Matesta A escuchar esta madre Menos van a andar Juntando a grabar Esa cosa Güey No, les digo Güey Dice El tibet y el core Se quieren Qué chingados Güey ¿Cómo va a querer Un poblano, güey? No puedes querer Un poblano ¿Dónde estás? No puedes Hasta donde yo sé Ya no conozca a nadie Que quiera a alguien Un poblano ¿Tú quieres un poblano, Vega? Este, no No, de hecho no ¿Quién quiere? No, amigo Tampoco Es más Déjame Le mando un mensaje A ver ¿Tú quieres A alguien De Puebla? No 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 manda la chinga Pregúntale Pregúntale A Atro A Atro Uh, no Híjole Carga Una vez, güey Fuimos allá, güey No me hagas quemar Ese cartucho Sí Mete esta podcast En la cabeza De Jaco Que está Terano Cinta Es lo que acaba de ocurrir Es que no necesitas Desplazarlo así Entero Entraba en una bolsa Veche, gente Con algo Es mierda ¿Ya vieron? Nomás lo doblas A la mitad Y entra Nosotros solamente Son como Si fuera Nosotros solamente Somos Nosotros solamente Somos un medio Gente Sí Neta Nosotros Que Así Ni los poblanos Queremos a los poblanos Ahí está Ven, o sea No tengo ni yo Que decirlo Entonces Relajen la raja Como dice aquí El ve Entonces tranquilos Yo tranquilos Todos tranquilos Pero bueno Tenemos también comentarios En YouTube No quieres mandar Por mientras En lo que lo saco No quieres mandar Algún saludo Que se les vaya O algo Un comentario Qué bueno que mencionabas Al buen Yadomón También un pinche saludote Carnal Un beso También un saludo Para El buen amigo León García Acá León García Y a un usuario Nuevo Que me mandó Un mensaje Que dónde Podría conseguir Galerías Completas De Alexis Texas Él firma Como Adri No creo que sea No creo que sea Chica Debe ser Adrián Saludos Carnal Y pues obviamente Lo mandé al bonito Google Porque se mamó Le piste Ponle google.com Alexis Texas Sí No mames Está bien chingón Le mandó una liga De Con se llama I Google For You Entonces está bien chingón Saludos también Para Jesús Julián Craitux Que dice De suponer Que lo de Baviante Lo dicen por el latro Y su problema De saliva Ok En referente A nuestra publicación De que ya íbamos A comenzar ¿No? Que haremos la historia De los centros De mesa Va a ser para la siguiente Pero aquí estamos Ya armando Le dije Era que si Grababa algo Mañana Ella solita En Facebook Para que les contara Y pues también Para que los procurara ¿No? Porque creo que No los ha procurado Creo que los ha dejado Descuidado Entonces Sí, jale Ya en la página De Era Midgard De Facebook Que haga un Un en vivo Para que pues la escuchen ¿No? Que está cabrón Creo que aquí vienen Bien ganosos Y andan Pero en chinga Y me andan Molestando a mi clavo Y lo único que van a encontrar Es indiferencia Es lo peor Que pueden encontrar Indiferencia Aquí lo que dicen Es que sospechan Que es muy raro Que no esté el Dead Y no esté Era Aquí está el Dead Ahí está el Dead Sí Ay, el Dead No matan a la mosca Además tiene novia Creo el Dead Además creo que el Dead No pena un chango Nalgadas No, el Dead Güey, con esa pincha voz No va a tener novia No mames, güey No mames Es como el catalog En sus buenos tiempos Más hardcore Cuando se bañaba No mames Miren Aprovechando Aprovechando De favor Que me mande un audio Contándonos su historia Para que la gente Se enamore De su atercio Pelada voz Tú sabes cuál No, es que Neta El Dead, güey Así Pincha voz de pito Que tenemos todos aquí En comparación Al comparación El Dead Habla así Tan así que O sea ¿Por qué chingados No está el Dead En la hora nacional Los domingos? Oh, la chingada Ay, cabrón Con la red club Buenas noches, Claudia Esta semana En la hora nacional Así un pedo Así bien cabrón, güey No, el Dead No, todos los demás También culeros Pongan, manden Este, escrito Sí No, no, no Sí, pero que el Dead Mande Mande una historia De amor culera Así, güey Tú mandala Grabada el celular Que le hace Yo te ayudo Y si yo todo el año Le doy tiempo de calidad A mi esposa Y a los que me caben bien Cuando los veo A los demás A la chingada ¿O qué puso? A la chingada Exactamente Muy bien Son de Cira Atragel El pinche 14 Atragel El 14 de febrero Es una mamada Es una mamada Eso es un pretexto Para coger Sí Es muy barato Eso que les dijeron Es un pretexto Para coger Es muy barato Ese pretexto Ajá Sí Jack, por favor Duerme Ah, siempre le decimos Le vale verga Dice Llega Pues neta Tiene un voz Ronde becerro El Dead Quiero pensar que Valdemar decía El Dead Perdón por Este Aquí Sacar tus Faltas de autografía Valdemar Pero luego Te me pones tu peor Peor De cuánto tiene que durar Lo que diga tu corazón Neta Ay cabrón Digo No te vas a pasar de verga Y grabar un video de una hora Por favor O que va a durar media hora Como los relatos del Del Vega No Gracias Muchas gracias Cinco minutos Cinco minutos Pero para Los que no tienen Pompi Mialan Pues Hay gente Que no tiene Pompi Coge Y más que los que tienen Pompi Si Si es que no es necesaria La Pompi Oficialmente Chale Yo por eso nunca lo festejé Te puedes festejar Tú solo ¿Sabes? Te agarras Pones este Carol's Whisper Agarras vaselina No Carol's Whisper No Carol's Whisper No ¿Cómo se llama? La de Pedrito Fernández No Coqueta Echa ese coqueta No wey Cover de Carol's Whisper Pedrito Fernández Tiene un cover De Carol's Whisper Ah Horrible Horrible Confidencia ¿Qué wey? No me acuerdo Terrible confidencia Un pedo así Terrible confidencia Esa justamente Es hermosa Esa canción Casi per mierda Así no mamen Uno que está solo En la vida Dice Yo vivo de mi voz De pito Se oye muy feo Todo eso Mi Claudio Todo junto Es el suyo reto Absurda confidencia Absurda confidencia Con Pepe Pedrito Fernández Hacer un Ron Jeremy Híjole Yo nunca pude GTG por favor Yo tengo una voz De transexual Dice Miguel Imperial Que vergas Absurda Ya dijimos Absurda confidencia Híjole Gente acuérdense Que tiene esta madre Tiene la Esta madre Tiene la Vamos a tardar un poquito En leerlos Ustedes En lo que lo ponen Tarda como 30 Un minuto En salir La voz No se me pongan mal Tranquilos Tranquilos A ver ¿Qué otra ¿Qué estábamos diciendo? Ah sí Mándanos tu audio Mándanos tu audio Si no le se pone rolas Porque si no Es el pedo Para poner nosotros Edición Para que te ponga Ramita de violetas Este cabrón A huevo Pasquilivers Ahí si Ahí si Queda que le pongas De fondo Carles Whisper No Absurda Confidencia No Absurda Confidencia Terrible Terrible Confidencia Para que Aquí se Trigere El pinche Atena Neta Hace como 3 años Escuché al Det Ahí con el Cosnar No es que sí Me gusta un pedo Así el rollo ¿Cuántos años tienes Det? No Soy menor de edad Tengo 15 Yo a la verga Qué pedo Ah Creo que sí Me acuerdo Sí es cierto Sí sí Tengo un basarrón El Det Jorge vamos a hacer La quiniela De perdida ¿Cuál quiniela? Recuérdame No te hagas güey ¿Cuál? ¿Cuál? Recuérdame ¿Cuál? Güey Es del Mundial Quiniela Pero eso es otro pedo No es un podcast No quiniela es otro No sé Que quiniela Se refiere al Hakok Dice Puras de José José Antes de que se nos vaya Se nos va Híjole Híjole Cuando se nos vaya Vamos a hacer un Breaking News Así en seco Sí Lo hicimos por Lo hicimos por Luis Por Luis O Tofanga Matando a otro cabrón No a Juanga Y se muere el otro Güey Váyate Lo hicimos por Manuel Ah no la cagué y verga Corté ¿Has fijado que con el tiempo Uno le va agarrando el gusto A esas pinches rolas culeras Bueno es que yo desde chavito Tenía ese pedo A mí nunca me gustaron Las de Luis Miguel Y hasta ahora Ah no Las de Luis Miguel si no Hasta ahorita Hasta ahorita que ya va de bajada Me gustan sus Sus grandes rodas Ah No fíjate que con el tiempo Si le fui agarrando el pedo De que era un gran cantante Ah huevo Era un gran artista Era un gran cantante Como artista Dejaba mucho que desear O tú que piensas Vega Tú que te gusta la música Vega De Luis Miguel Yo siempre he dicho Que es popó Pero no canta bien Este Mira Pasó su carrera En covers De grandes canciones En inglés Si tiene Si tiene buena voz Tiene buen rango vocal La verdad Y luego se dedicó A cantar Sus pinches boleros Que todos sonan igual Absolutamente Todos sonan igual Y le mete mareachis Como para variarle un poquito Y bueno Siempre llena Los estadios Y todos los lugares Donde se presenta Es muy famoso Pero a mí En lo personal Siempre me ha parecido Popó Siempre 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 Y sus pinches Sus pinches dientes De estapa Botella ¿Cómo se llama? No te la vas a coger Ni yendo a Mazunte Con tus amiguitas Las que hacen toples Has puesto No sé La incondicional Cuando llegas a dedicar La incondicional Por mucho cringe Que te cree ver Muy anarquista No es por nada Pero a las viejas Se le caen los chones Y le dedicas La incondicional Clau Si un güey Que más o menos Te guste Que más o menos Hay así como Que química Te dice Oye Clau Te voy a dedicar A esta canción Así Le baja Se corta el cabello La brocha Y te dedicas Detiene Detiene el atus En el que va manejando Se hace a un lado De la carretera Y te prende La incondicional Y te saca Unas pinchas flores Y unos chocolates Ferraro Rocher Claudia ¿Qué haces Claudia? Me cae que Claudia Te voy a contestar Que agarra los chocolates Y las flores Pero por Luis Miguel Se baja en el momento Le digo Que soy hombre Mira Se dice Pinche Luis Miguel Es el alfa No mame na huevo Es que no mames Está muy cabrón Dice 100% Con mazorcon En el hocico Ese sol culero No se lo van a coger Gente No se lo van a coger Nomás No pero Hay rasgos Y facciones De la gente Que luego si te desesperan Y ese vato Si tienes Que dices Güey Cierrelos A sus putos dientes Tienes que Tienes que comer Tienes que comer Güey mira A Nahí le daba vergüenza Tener dientes como eso Se los quitó todos Exactamente Como quedó Toda culera El sol te dice Acéptate como eres Quedó genérica Quedó genérica Si no mames Quedó en culera Quedó genérica Totalmente Pero que Clau nos conteste Que Clau nos diga ¿A poco no afloja el Afloja Las chavas aflojan el chonco En esa ropa Hasta las puertas aflojan amigo Yo si Yo si digo que Clau nos va a decir Que en el que agarra los chocolates Y las flores Pues Clau dijo que era hermoso Acaba de poner aquí Si dijo que Here comes the sun Chale Que pues Clau Pateando la piedrita Si la neta Si dice que si le gusta Luismi Si me sale Si me sale con esa canción Que pedo Que pedo Que pedo A Hanko y yo Para conquistar a mi esposa Le puse neca Cuántas rolas Creo que nomás una ¿No? Pues Laura no está No es para conquistar Se llama Laura tu esposa Eso puede explicar muchas cosas Ahí está ya Me caí Dice que no Dice Clau Bueno Todas las Bueno No andaré en detalles Pero si funciona Lo único que les puedo decir No andaré en detalles No andaré en detalles Que no son míos Este Oye pero Neck está Neck nomás tiene Laura no está Pues tiene como tres discos Pero pues se le conoce Creo que tiene más Más hits que Que las Spice Girls Pero nomás Laura no está Oye Wey Las Spice Girls son popo No Vamos a hablar de las Spice Girls Entonces Está popo Vega No es cierto ¿Por qué no wey? Porque la negra estaba Bien buena Se puso bien buena No 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 Se puso bien buena Estamos hablando de canciones No Ya si te quieres coger a las cinco A las cuatro Yo también quiero wey El 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 Yo si le entro un El Con esas ¿Cuál era tu Spice Girl Favorita? La que luego se hizo Este ¿Cómo se llama? Este Que se hizo Este Solista ¿Cómo se llama? Pues todas La que canta la de It's raining men Jerry Halliwell La pelirroja Mucho A ver La tuya Angel ¿Cuál era? ¿Cuál era tu Spice Girl Favorita? No Negro No A mí me gustaba La güerita Boba wey ¿Cómo se llamaba? Ah la Baby Spice Que se llamaba Esa Que horror Me encantaba ¿Por qué no me salió de colitas? No mames No Yo siempre pedí De Este Push Spice Team De Victoria Beckham Sí Está preciosa Ay bueno No mames Ya después Este Ahora sí Aplicamos Avientenle No uno Avientale una bolsa de bolillos Porque parece escoba vestida La pobre Existiría un desmadre alimenticio Ahí ¿No? Sí Sí Pero antes O sea Antes de ponerse como Pinche trapeador Estaba muy bien Esa mujer Y ya después La negrita Está muy bonita Se puso muy bien Se puso Es la más acuerpada De todas ahorita ¿Qué tal? Sí Pero pues ahorita Ya son Como les dije hace rato Ya son las Spice Milfs Ya ¿Qué tal cabrón? Había una de ellas Que andaba diciendo Que en el lenguaje Este Ya no iba a volver A cantar Nomás porque así Por sus huevos A ver Bueno Esa vieja puede decir Lo que quiera La actual Victoria Beckman Que de repente No sé por qué Chingados Dijo No Si me voy a unir Al lincor Pero A la verga No voy a cantar Y todos No hay pedo Con que te vas bien buena Tiene que cantar Es que esa era Esa era otra No nada más Como una o dos Se escuchaban así Sí La que tenían Si luego Es que tenían Mucha fama de Lencha La tal Sporty Esa vieja Sí Pues luego decían Que era Lencha Y la negra Exactamente Ellas dos son las que Tienen voz De todo el grupo Pero si Las otras Nomás eran así Como para Para completar la pandilla Para llenar el escenario Las tres blancas Blancas Eran las que me cantaban Las otras sí La Victoria Beckham ¿Qué le ven? Tiene unas facciones Muy bonitas Antes tenía Muy bonito cuerpo Y pues no sé Te transmite Que la morra Tiene clase Pero Bolivia Ay no mames Tiene que Eso de meterse El dedo en la boca Te da mucha Oye pero engordó Un chingo La negra No hombre ¿Qué crees? Ponte a ver las fotos De la última presentación Que tuvieron juntas Tal cual En el 2012 En las olimpiadas Está increíblemente bien Sí Como que en los 90 Se negaba A ser así Este Voluptuosa Creo que se consiguió Una buena Una buena lipo Porque aquí la estoy viendo Y górdale ¿Qué onda sé? ¿Qué nos pasó papá? Te voy a responder Como el Bart Así tienes más De agarrar No me molesta Pero lo que me Me incomoda Y me preocupa Es que en esas que camine Pues rompa el piso Ese es el pedo Ese es el pedo O negra Va a dejar todo manchado O negra Dice Sacando los culpos A mí no me gustan Las spades A mí dos o tres rolas Sí me prenden todavía Las flans No estaban chidos Tampoco Las flans nada más me gusta Al momento No la voy a cagar ¿De quién eran Las mil y una noches De flans? Esa me gustó Un chingo Dice Será gira En un mundial En Inglaterra Y Estados Unidos Pues nomás ahí Güey Neta que si vienen acá Que no llenan ¿Quién sabe? No, no, no Quién sabe si llenan Si te garantizo que llenan Si lo hacen en el DF A huevo que llenan A huevo Es que la banda Bueno, es que Donde haya Banda de ambiente Sí desmadran el pedo En el Blanquita, ¿no? Sí, no mames En el Blanquita buta, ¿no? Revienta esa banda En el de Irma Serrano En el Teatro Frufru Y les abre El símbolo, ¿no? Así H Bahía No, para abajo Todos ya en LCD No mames ¿Cuándo van a regresar Las jeans, venga? Este, pues ahí andan De doñas Ahí andan Ahí andan No, no, no Ahí andan los cabrones Las cabrones Son uno de esos tantos artistas Que están en los tours raros Esos de 90s No sé qué chingados Sí Con Beto Cuevas Ándale Con Beti Cuevas Ya salió el sismo, ¿no? Que todo eso era Era idea de los De OB7 Y que ya los demás Cabrón les copiaron, ¿no? Sí Que llegaron a la disquera Con los demás grupos Oye, mira Que los de B7 Van a hacer esto ¿Cómo ves? Pues yo también puedo, ¿no? Déjame Me inyecto la insulina Y fuga Casi Sí, güey Muchos sí Como que Sí se metieron así El dedo gacho, güey Para estar presentables Pero eso te da clase Según Vega Este Yo no me estaba hablando Del caso aislado De Victoria Beckham Ahí sí Aisladísimo el caso, ¿no? No todas se meten En el dedo Zafándose Bueno No en la boca Pues en otros lados Se lo pueden meter ¿Qué pedo? Ya de darte la olea Diría Oh Y aquí estamos Finos Y políticamente correctos Que la negra Se hizo blanca No Siempre ha estado negra Y siempre va Es aquí Integrante de Se habrá aclarado la piel Como Michael Jackson Y esto es de hace una semana Ah, júralo que sí, güey Pero las últimas fotos Estaba igual de bachoco Que siempre Sí, sí Oye, pero Se habrá echado Se habrá echado galones De leche de burro En la cara, ¿no? Che burro Ay, cabrón Aclarador Michael Jackson Que aplique la de Mead, ¿no? Pero bien Porque luego Le queda en la boca Sí, ese pinche Mead También, güey Quiere hacerlo el mismo Está cabrón Está cabrón Dice aquí Me da vergüenza Pero me gusta Cabá Ay, no Cabá es lugar común, ¿eh? Cabá es lugar común Y siempre va a llegar La lesbiana De Closet Que va a decir Ay, me gustaba La lesbiana De Cabá Siempre Si tienen duda De alguna de sus amiguitas Este, pregúntenle ¿Cuál es su integrante Favorita de Cabá? ¿Y si le dice Que es la La lencha De ahí de Cabá? La pelona La pelona ¿Qué pie cogea, muchachos? La lencha time Dice Se comió a las donitas bimbos Chaviza rules Bebechitos Federica Ya salió Claudia Favela No, Claudia Tú no Esperando La rola En la cual Sienes Piyawi Para su rola De movimiento No, se mamaron Con esa pinche rola Si lo fijas ¿Cuál es, Alan? No sé cuál es esa Es una pendejada Es no únicamente Lo que escuchas es Na, 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 na Na, na, na Y eso es todo Ah, pero Que es de sentidos opuestos O esos pendejos Es de Cabá Es de Cabá Es de Cabá Es de Cabá Asco Sí sé cuál es, güey Porque estaban basándose En la idea Del propio Esperanto Que Que se supone Que era un pinche lenguaje El lenguaje que hablaba La humanidad en algún momento Y eran puras cosas melódicas Llegó el pinche inglés Y quítate a la verga Sí, a la verga Es una mierda La rola Pinches fotos nos discriminan Por ser menores de 22 Cálmate, Miguel No mames Cuday Cuday Era para ligar Morritas Qué pedo Cuday Qué horror Qué horror Una falta que salga Alguien como el atro Que escuchaba a Panda Cuando estaba aguitado El atro escuchaba a Panda Como estaba Ya el atro escuchaba Una vez estaba de que No mames Estoy que me llevo a la verga Antes de la ovejita bebé Estaba No mames Yo qué pedo Mira, te lo estás escuchando Panda Ah, vale Verga Soy un libro abierto Imagínense a atro 2006 Así en su cuarto Con Panda a todo volumen Con sus pantalones Y con sus estupeores Por todos lados Agarrando las muñecas Peinándolas Antes de cortarlas la cabeza Y colgarlas en su mochila Con la super rola de A lo mejor No fue lo mejor Pero esto no Esa es la que Es la que ponía el atro Cuando ya estaba así Súper dolido Nadie se acordaba De Popocatépetl Hasta que lo pusieron En el pasquine No es Un asco de canción Y yo siempre lo he recordado Porque es un asco de canción A mí la que me gusta La de ni tú ni nadie Dice Jaco Que escuchaba a Panda Eso explica muchas cosas Pero ya no ¿Sí? Digo, porque como sea Un tropiezo Lo tiene cualquiera Pero Pues gustos culposos Yo le puedo decir ¿Cuál es tu gusto culposo? Híjole Tengo varios Para que la gente No se sienta tan mierda ¿Qué le decís eso? Este Híjole Es que sí me gustan Varias rolas de caba A ver ¿Cómo cuál? Sí me gusta Federica Por ejemplo La rola de Antro de caba Estaba bien chingo ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? La de Antro ¿Ah, se llamaba Antro? Estaba bien ver Que es esa rola Fajoneaste con alguien Escuchando esa rola Este no Porque precisamente También la ponían Para ir al antro La escuela me gustó un putero Y esa Pues ni siquiera es tan Placer culpable La época Acá de Puberta 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 Porque gusta Niña de Rivera La Sofía Dice Gusto culpable La María Barracuda ¿Qué te pasa? Muy bien Muy bien Y esa rola Que se llama Chale Era una joya Chahuevo Chahuevo Chale Nunca hice click Nunca hice click Con ella La cantaba con el güey De Café Tacubán Yo intenté Y eso que es de Chihuahua La vieja La morra La morra es de De allá Creo que es de Juárez No sé si de Juárez Pero sí este Y me la Me la Me la manosearon ¿Verdad? Me la abusaron De ella Ah la verga Sí, sí, sí Pero pues también Ah no La madrearon Güey No Ni siquiera Sí, cierto Le pusieron una Tranquiza Pero Por fea De hecho Después de tener Así como una Breve carrera De solista Se unió a un grupo Popsísimo Que se llama Hot Dog Con J Era un hombre De Creado en la historia Sí Era un vato De Moenia Era ella Y no me acuerdo Qué otro Sí Me la madera Hace poquito Pobrecita Y ya no levantó Su carrera Creo que sacó Una rola Con Con Yaguarú Sinfónico Unas Dejadas Que siguieron sacando Y salió María Barra Con Los Ángeles Azules Sinfónico En vivo Un pedazo Qué ojete Y yo te decía Que a mí me gustaba Natalia No me importa Lo que digas Rumba Samba Mambo Le gustaba Lo comía Zumbasa Rumba Samba Mambo Mira si esos güeyes hubieran sido personajes de Sailor Moon hubieran sido un putazo Yo pensé que ibas a decir si esos güeyes hubieran sido heterosexuales Ay cabrón Si me los cojo Tengo un primo Que me lleva como 10 años Ese güey si se prende con Lo comía Lo comía Lo comía Pero así Y bueno y sano Si 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 O sea Porque conozco unos que bien pedaz Jotean bonito Es que a ese güey le gusta porque se guarda las pedas yo creo Quiero pensar Pero imagínate Qué pedo Imagínate Es que era Es que güey Los 90s eran parecísimas Si Si Eran Así de De Pop de chicle O sea era así un Mame cabrón Era exactamente Pop rosa El bubblegum pop Cabrón güey O sea Lo comía era lo más así de Son Jotos bailando como Jotos Era lo más contestatario para la época No mames Qué horror güey No mames Y acá este Fobia ¿no? Y los cabanes allá chingándole Cha huevo Ah pues esos güeyes Comiendo en frío Pero dando conciertos Cabrón Dice Dice Jotos Ah que es niña No sabía Este que tenía 5 años Tenía 5 años Con Cuando estaba lo comía Tener unos Ah No no voy a decir No no voy a decir No no voy a decir Bronco está más Bronco está bien verga ¿Cómo que más o menos? A ver A ver Bajo volumen Esta pendejada Valió verga Ya me hicieron poner la rola Esta de Natalia Y la furcada Y estoy viendo el video No mames Estaba acá como Chonchita bonita Esta morra Estaba bien bien chida La Natalia Era la típica Morrita Girl next door Sí Ah parecía de 13 No mames Esos extremos Qué horror güey No Este Bronco No mames Bronco mis respetos Bronco mis respetos Bronco Güey Sacas bronco En cualquier peda Alguien se va a saber las rolas Siempre Siempre Ya sacas oro Ya valió verga O la de 3 heridas Uy no mames No no Pues todo Toma no es arriba Y más de un cabrón Va a dar la vuelta Vas a ver Los Eros la más Híjole No si Explica muchas cosas Jacob Todo este pedo Dice Si Dice Lo comía Si se las siguen Comiendo Saborromo Ah Lo que dijo Saborromo Todavía Así que decía Lo comía Todavía se la comen Pero como que ya Si se fueron mucho Al nicho Al ambiente Ya está muy cabrón Ya agarran unos güeyes Que parecen de 300 Y ya Los ponen nomás a bailar Se hacen pendejos Pero los pinches abanicos Ya los sacan así Que son puros putos arcohébis Del trasero No Los mueven con el trasero Ay Que cabrón Si si Dice el de Hasta yo Hasta yo me Hasta yo me cesas Así dice el de Hasta yo me cesas Eso De repente está así el de Oro Tú me cambiaste Y la gente afuera No mami Está cantando el pinche El señor Pues sacaron al señor De la casa Y nada Que es el de De 18 años No no mami Que pedo Esto confirma Que a Vega Le gustan menores Ya está en la edad El Vega De que ande buscando Morritas así de 20 Y como mija No fíjate que no Te voy a regalar un perrito A mí sí A mí sí A mí sí Yo no lo hago de pedo Y si eran CSL Culos sin ligas Todo lo que lo comía No sé Batemón Tienen Twitter Pregúntales No sé Alejandro Sanz Con Z Con la mala de corazón Partido ¿No? Es así como que Tiene varias Ese güey Siempre se me hizo Quien le jugó La mala broma Que se la creyó Que tenía talento Y que cantaba O sea Güey Tiene la puta Tiene la puta Tiene la puta Tiene cara de pepenador Deja de eso Deja de su cara Siempre que lo veo Saco 20 pesos Para darle la propina Les digo No joven Ya no me cante Mira Ya están sus 10 baros No ya para la basura Ahí en la mañana No hay pan duro Deja tú Quita la cara La cara de hotdoguero De la calle que tiene Tiene la puta voz Más fea Que ha escuchado en radio Cabrón La puta voz más fea Ese güey Quita Cabrón Ese güey con corazón partido Ya la hizo No necesita más Y amiga mía Uy con amiga mía Corazón partido Yo me acuerdo Todos putos lados En 1997 98 Escuchaba esa puta rola No había Rato donde no la pasaba Es más Ese fue mi primer cassette A mí me la llegaron A dedicar en la radio Imagínate Hace cuánto estamos hablando No pues ya Le dejaste de hablar A quien te la dedicó ¿Verdad? Sí obviamente Después de ese incidente La tarde la furcada Ya Ya ahora ya echaba En la vargas Entonces me perdí A huevo Es que ya se hizo como Físicamente Físicamente No pero es buena Es muy buena No 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 Tiene muy buenas canciones Físicamente Pero físicamente Con lo machista Y falocéntricos Que somos aquí En el podcast Nosotros medimos A las mujeres Por su atractivo físico Entonces Ya no nos parece Este Güey ¿Para qué nos hacemos Pendejos? ¿Sabes quién se pulió? O sea Que si era así como Que él se puso Como un forrote A ver quién No 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 Ni tanto Pero me gustaba La Julieta Venegas La Julieta Venegas ¿Qué? La Julieta Venegas Me gustaba Ella se parece a una amiga ¿Ah sí? Hija de su pinche madre La Julieta Venegas Pero digo No la prefiero a ella Por Sofía Niño de River No Pero mi Julieta Mira Está potable No la he visto ya Si la encuerdas Y la pones Con su acordeón A tocar Pues a lo mejor Y sí Ah no huevo Ah huevo A lo mejor Y sí Y se ponga A cantar la de Tijuana No La de pobre de ti Uf Este no Esto mejor rola Mi hija Otra madre A ver ¿Qué dice aquí? Es que me perdí Su chambelán Tropical Forever No De Tropical Forever Hay de dos Este Ah que no huey Es en esta pachanga Que es la mamada Y como se llama Y lo menea Pero yo soy fan De Maclovia De Tropical Forever Yo soy muy fan De Maclovia Es que mi pedo Con Bueno Mi asunto con Tropical Forever Es que Este como se llama Se vendieron No 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 O sea mi rollo con ellos Es que por ejemplo La de La de lo menea Es mejor rola Que la original Ay cabrón El solo de guitarra Es mejor Que el de lo original Háganlo gente Escúchenlo Siempre pongo ese ejercicio De imaginación a la gente Y siempre Me tiran de loco Pero ya cuando lo escuchan Me dicen Estás muy cabrón No si estás loco No güey Es que escúchalo El solo está más vergas El de Tropical Forever No es mamada Ya lo demás es Mame El solo Nada más Estoy hablando del solo Ya no Y es que además Siendo sinceros Esos cabrones No son de Música Tropical Son los güeyes De las víctimas Del Doctor Cerebro Oye Por eso te digo Son músicos de verdad Y la neta El cover es mucho mejor Que el original Sí pues La verdad Esa pinche rola Está chido Seguro pop Pero pues Lo menea Chavocho No hace la ganas Lo menea Chavocho Exactamente Y ahorita ya Ya todo el mundo La conoce Pero cuando la Cuando la conocí Cuando la encontré Uff Tantas pedas Que Que te amenazó Que amenicé con eso Y que todo el mundo Se acaba de onda Marios me corrieron Ahora si podemos Ser el meme Ahora si podemos Ser el meme Yo pisteaba Antes con esta macada Antes que todos ustedes Sí eh Sí eh La neta Y se me quedan viendo feo Pregúntales al Vega Y al pinche Moriel Esos güeyes Con esas madres Ay Cómo te voy a ver feo Si yo ponía Este Láser Moderna Y la cumbia La cumbia del estereo A huevo Sí Angel Verdad que el Moriel Todavía pone en la mesa Que más aplauda Híjole Uff Bueno no solo la mesa También te ponen Esta mamá de Ay de La de la bomba ¿Te acuerdas De esa pinche rola? Oh Sí Falta que me digas Ponen el gato Allá no han dejado ir ese pedo El pre-reguetón Lo tienen todavía en chinga Todavía Lo tienen en chinga Y también te ponen Esta muy bonita rola De Bill Ma' Palma Y de vampiros No saben La pachanga Sí la pachanga No saben dejar ir esa rola Tampoco Oye son forever Completamente Sí No mames Es como el segundo disco En maná Que todos fueron sencillos Y que en todos lados En todos los bares Chaburrucos Te encuentras a alguien Tocando o poniendo maná Esas canciones Lo que es muy culero Aquí en Cancún Es que hay Hay imitadores Oficiales Y está muy chingón Porque hay un imitador Que canta cuando Fer podía cantar Hay un imitador Que canta cuando Fer se pone En el escenario Y hay un güey Que canta cuando Fer ya no tenía voz Entonces es muy cagado Qué verga No mames Es muy cagado Ese pedo Pero sí Es que hay Logras en nuestra república Que aunque son capital Son rancho Sí Chihuahua es uno de ellos Allá que ponen Que es lo que no dejan ir Es que acá Lo bueno que como nosotros Somos de México del norte Tenemos nuestra Nuestra música particular Nosotros no escuchamos A Rodrigo Y esos güeyes Por ejemplo A ver El pedo es que Acá hay un grupo Que se llama Primavera Es la cosa más aburrida Del puto mundo Y la gente No lo suelta Y ellos Esos güeyes Qué pedo Es como música Banda Pero Romántica Ah Conjunto Primavera Conjunto Primavera Ya me tienen A la verga Son de acá de Chihuahua Tony Meléndez Yo lo conozco Su hijo Estaba en la misma escuela Que yo en la secundaria Mi mamá le daba clases Al hijo de Tony Meléndez Y iba y se bajaba Me caen Me caen los huevos Pendejos güey No sabes Me cagan Me cagan Esos pendejos güey No 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 Hay muchas cosas en Chihuahua Que me gustan Caballo Dorado También me caga Ay no mames No rompas más Mi pobre corazón Es que si estaban muy pendejos Y si les conté Que una vez me encontré Al indio de Perdón Es un güey Como que tipo de indio Como Cherokee ese grande Y que te saluda No Está morrito Yo tendría que Como 12 años Fui a un Carrefour Acá en Chihuahua Para que Estén aquí de Chihuahua Y sepan Que fui al Carrefour Ya saben Se imaginarán En que fecha fue Que fue como Como en el 2000 No mames No 99 Y lo saludé Y no mames Una madresota cabrón Casi dos metros Ese güey Pero fuera de eso Me caga Me caga Y te cuestionan Al rato por los frías Si güey me pedo Me caga Me caga caballo dorado Cabronamente Así Pero ya fuera de eso Nada más se ha pegado De Chihuahua Se ha pegado O sea siguen todavía Si Güey en todas las bodas Bautizo Y caballo de rodeo Ah si no Eso es de huevo La gente se cree Iluminada por Dios Por sacar el pasito Del cuadro Payaso de rodeo Perdón Esa mierda Me caga Es que eran dos No rompas Payaso de rodeo Y no rompas Más pinches covers Son covers Para acabarla de fregar Exactamente Dice Esa madre de primavera Llena de jaripeos En Michoacán Tú y acá No te imaginas Son covers del papá De Miley Yo siempre Yo siempre he dicho Que Michoacán Y Chihuahua Son Son Estados hermanos A huevo Son Estados hermanos Estamos igual De pinches rancheros Por la Sierra Madre Por la Sierra Madre Exactamente Eso nos une Hay el mismo pedo Del narco Y el mismo pedo De que es un rancho Igual Doble moral No lo queda Así tal cual Los bailecitos De caballo dorado Son la única cosa Que está organizada En México Sí wey El único Para lo que nos Coordinamos De verdad Unos frimos De Guanajuato Hicieron un conjunto Y le pusieron Palmar Chico Creo que ahí Sí que gole Palmar Chico Todos para arriba Todos para abajo Pues el símbolo Dice ahí Trash Ay a huevo Te caga mi core Porque no te sabes Los pasos de caballo No me importa Aprendérmelos En realidad Ay follow the leader Tampoco lo han soltado Allá en Michoacán Qué horror Y estamos hablando Ah de una vez Follow the leader Tiempo así De confesiones Confesiones con el core A mí no me gusta bailar Sé bailar Pero a mí no me gusta bailar Ah cabrón Me gusta Me da hueva ¿Por qué mi alante Recuerda algo? Pasó algo? No no Me da hueva Me da mucha hueva Me aburro Ábrete de capa amigo No me aburro Así completamente Hay gente que le gusta A platicar Mientras baila O sea Tú Tú llegas Y a Empezar social Sí Sí Dice El Alan resultó ser Diez años que yo No sé No te entendí Ah Diez años mayor que él ¿Pero quién es Estivo? No tengo ni idea Se lo lavan Se lo tallan Se lo encueran Y no sé qué más madres Tijuana es divertida Eso sí Súper cool Bueno Acá están morreando Pero Angel También sigue viva Ahí la de Beso en la boca Ay no mames Ya basta No Esa no Fíjate Es que Es que había mucha gente Que juraba Que esas viejas Eran transexuales Entonces Estuvo muy cadrón Ese pinche humor Por eso no pegó Y por eso no pegó Porque tú Le dices Sí Sí me forma Pero Luego empezó Algún ojete Con una Con una nota amarillista Circularla Por Todos lados Y si fuera Y si fuera ¿Cómo se llama? Transexual Pues qué ¿No? Sí Cada quien ¿No? Nomás le pones saliva Y resbala Te dejas ir Te dejas ir Sí Siempre que te digan ¿Cómo está el pedo? He escuchado historias de terror De chavas que son trans Que no se han hecho trans Completamente Y de repente Se prenden Y se les sale Es que imagínate Y el otro chavo Pues horrorizado ¿No? Porque no se imaginó Está cabrón ¿No? Saludos al otro Sí No mames No 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 De una vez digo No es nadie Del Del Es conocido Pero no es De la escena podcast Brother Louis Uy Sí No me toquen ese son A ti te mama Modern Talking Sí De hecho creo que Mi ¿Cómo se llama? Mi gusto culposo Es el El Europop Mi Es culposo No mames Tú lo disfrutas Lo baila y lo goza El Europop Híjole El Europop Hace pocas palabras Es el pop europeo De Que está muy ligado A lo que era El Italodisco Entonces Todo el pedo así tipo Polimarsh Y pendejadas Por el estilo Antes del Tecno Me mama muy cabrón De hecho tengo yo aquí Un Qué horror Tengo una lista De De Wina De puro Europop Y 150 Rolas Este pedo está curado Quieren verle a Lala Nace una gran sonrisa Vamos a poner a Laura Branigan Luego Polimarsh Y esa sonrisa se esfuma Cuando le dices Después Vamos a poner a Belanova Sí Vete a la verga A Belanova No mames A la verga Mira Ahí es la muerte El que Brejotería Ah esa no Está bien culera Ahí está Hoy nomás Con la pena No me divorcié No me divorcié Para esto Así que Casi Casi Me di algo así Tú qué Pinche Tiber ¿Qué tal Pinche Pasquín Cabrón? Aquí está el Tiber Sí Ahí está el güey Aquí antes Cerramos hasta las Hasta las Qué Como hasta la una Para que vengas A barrer culero Cerramos a la una Tecnotronic Ponte ya Ponte ya Yo le tengo un cariño Muy grande Tecnotronic Porque hicieron La música de créditos De la primera película De las tortugas Niño Óyeme Exactamente ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? ¿La canción? Hay otro grupo Que me gustaba Un chingo C&C Music Factory Yo creo Ah está de chingón Ace of Base Ace of Base Era una joya ¿Eh? Ace of Base Era una joya Era así como El Abba De los noventas No sé ¿Sí? No sé Eran suecos Abba estaba muy cabrón Muy cabrón Suecos eran así como Eran fácil fácil Te digo El Abba de los noventas Porque también Hicieron un dineral Con un solo disco Marcaron una época Y de repente Se esfumaron Y hay mucha gente Que todavía hasta la fecha Escucha una rola Y regresa a tener 15 años No lo sé güey Abba para mí Está muy cabrón Abba es el queen del pop Para mí güey Uy güey Sí, sí, sí Abba está muy cabrón No, no Y de hecho Por ejemplo Las ves Fíjate que no sé Por cómo Diablos terminé Terminé viendo Unos en vivo de Abba Nunca había visto En vivos de Abba güey ¿Y qué tal? ¿Cómo viste? ¿Qué pedo con las pinches Suecas eh güey? Está cagadísimo Está cagadísimo Pero no mames Pinche videjotas Saltotas Y piernudas eh ¿Qué pedo? Sí, están muy genial Y parece que están cantando En karaoke O sea, las ves que están gozando El pedo sí La Frida estaba de No mames eh güey Salen con unas blusitas güey Así Hasta media Un poquito Más abajito de la media nalga güey Y así salían güey Traían un gatito así Traían un calzón Y todo el pedo 1970 güey Era genial su pedo Estaban muy buenas Las viejas güey No mames Por eso dicen que es una Mis concepción muy pendeja Creer que esa música Era únicamente para la banda gay Había un chingo de fans Dereaba güey Es que las veces Es pergas güey Están Acá apenas Ah, mejor canción de ABBA Bulebus No hay más Uuuuh Fuerte ¿Dónde haces Dancing Queen güey? No, sé ¿Qué pedo con Dancing Queen? No mames Bulebus O Híjole Hay otra De 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 Queen ¿Cómo se llama? De Queen Digo de ABBA Perdón De ABBA El Queen del Pop No vas a decir Gimme, gimme, gimme Estoy sabiendo Gimme, gimme, gimme No, gimme, gimme No, gimme, gimme está chingona Pero Me gusta más la de Sus samples De ¿Cómo se llama? De Doña Madonna ¿Y qué pedo? Doña La de So Long Creo que es la que me gusta De ABBA Espérame Hay un Que es este Si ustedes Amiguitos que nos están escuchando Trompañeros Exactamente Están Dólidos del corazón Con este Ay cabrón Quieren Quieren Sacar de su sistema Toda esa tristeza A base O sea Quieren purificarse A base de lágrimas Hay una canción De ABBA Que Con los primeros Con las primeras notas Les va a detonar Así como si fuera Llaves de agua Las lágrimas Cuidado The winner takes it all Esa es una rola Que si te Te llega hasta el tuétano Derrúmpeme la madre Mejor Lo que sin duda Es que no nada más era pop Que también era Era rock de estadio Wey En 1970 Putos De hecho Hay un álbum Muy famoso De tributo ABA Que es De bandas Finlandesas De metal Y black metal Menos mal Es una chingonada Ah Pues sale ahí Sí Energy ¿No? Sí Te dio Wey Está muy cabrón Si puedes decir Los ABBA Qué asco ¿Qué dices? Le digo Pensé que iba a decir Los ABBA Teens Qué asco No 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 Pongan Busquen So Long De ABBA En vivo Para que vean Lo que era ABBA Porque la gente Se tiraba A verlos Estaba muy cabrón La neta Muy Pero muy cabrón Estaba muy chingón Nomás me siento bien viejo Qué pedo Sí No mames Qué cabrón Los de Carpenters Dicen acá No mames Y los de Los inmamales Se volvieron Universal Estéreo A huevo Sí Ahorita vamos a sacar Este no sé The Rhythm of the Night De Corona Uy a huevo En un momento más Vamos a poner Este Abacón Hasta luego Sí Y después Scatman Con La que sea Todas son iguales El mundo de Scatman En paz Es cancelón ese Sí No hay pedo Pero ahí está Teo González Es lo mismo Ahí está Gortari Que es igualito Dice No pero sí Mejor rola De ABBA Si es Ulebus Ay les digo Y si quieren Chillar a Moco Tendido Escuchen The Winner Takes It Up Eso es muy bueno Pónganle atención A la letra Pónganle atención A la letra Pues no sé Güey Pero ese pedo Si está así Ya a la verga Ya Está muy hoto Pinche vieja Ya estoy aquí En el monumento A la revolución Voy a tirar así Con la rola No lo hagan Pero sí El pinche Europop Me mama muy cabrón Mucho Demasiado He escuchado mierdas Bien culeras De Italo Disco Pero me maman Ese es mi culpo culposo Yo creo Mi culpo culposo Ni es culposo Te digo porque Si lo disfrutes Cabrón Hay cosas bien culeras Y las disfruto Un chengo Ahí está Pinche Power Ballads Culerísimas ¿Cómo cuál? Hay una Que se llama Este Híjole Híjole güey Me hiciste recordar Un gusto culposo Me dio Power Ballad A ver Me gusta Whitesnake Me gusta Whitesnake Qué su madre No güey Está cabrón Con su rola De Is This Love Que es una Chingonería No 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 Por ejemplo Por ejemplo De las cosas Que me gustan Un chingo Antes de poner La rola Que les voy a poner Me gusta un chingo Money M A huevo A huevo Te quejas De Whitesnake No mames Rasputin Wey Uh No mames Es disco Puro Esa madre Su pedo Su pedo esotérico Me mama No No güey Su pedo Millie Vanilli Antes de Millie Vanilli Me mama muy cabrón Por si ustedes no sabían Este Bonnie M Los que cantan Los de Rivers of Babylon Y Rasputin Sí No mames Chulada Son del mismo productor No tengo nombre Del productor Es un productor alemán Que es el mismo productor Que lanzó el estrellato A Millie Vanilli Sí Es que eres Millie Vanilli No mames Uno de los fraudes Más grandes de la historia musical Millie Vanilli Era un grupo Que pegó bien cabrón En los noventas A inicios de los noventas Finales de los ochentas Principios de los noventas ¿Y cuál era el pedo De ese grupo? Girl you know It's true Que los torcieron Que sean El ¿Cómo se llama? El bonito playback Y no solo playback Que no eran ellos Los que cantaban Exactamente Ese fue el pedo Entonces Si esos voy a decir Un playback Y lo torcieron Lo más seguro Es que los de Bonnie M También Entonces Pues ni pedo ¿No? Sí Quedaron en el olvido Millie Vanilli Pero en los noventas Bueno no No a finales A mediados Fueron resucitados Por mi banda toro La quebradita Trajo de regreso A Bonnie M Estuvo muy cabrón No Y hace poquito Sacaron un cover No me acuerdo Cómo se llaman La power balance Más culera Que puedan encontrar Porque más me gusta Es una rola Que se llama Loverguay De un grupo francés Que nadie pela Que se llama No está muy cabrón Este podcast No lo va a poder monetizar Ni de pedo Pulerísimo No lo tiran Hubo una vez Cuando trabajaba En el First Catch Es cuando me dije Neta estoy mal A ver Yo Era gerente ahí Y pues yo ponía la música Me valía verga ¿No? Era mi trabajo Y chinguen su madre Era mi tienda Pongo mis rolas Puse esa rola Yo acá bien verga Acá Atendiendo Con las rolas de Centro Y la verga Y de repente Llega un ruco De esos así Ruco de 45 50 con mata Y así De esos güeyes Que trabajan De músicos Ya no Platicando Si de esos güeyes Que se junta Con su grupo De amiguitos Los domingos Y se hacen llamar La tropa loca No Un pedo así Un pedo así Llega y me empeña Una guitarra Y un amplio Como siempre De repente me dice Oye Esa rola cosa Se llama No mami Es lo verguay Ese grupo Y se queda escuchando Acá Como que Agarrando el pedo Y todo Como que se acordaba De algo ¿No? Sí Como que lo he escuchado Le dije Pues la neta Dudo que lo hayas escuchado Porque No fue famosa Le dije Yo la encontré De repente De un grupo francés Que se llama Century Hasta vergas No La guitarra Está chingona Yo Vergas Dije Yo tenía como Todavía veintitantos Tenía como veintiocho Veintiuno Yo Vergas Me veo así Cuando pongo esas rolas Dije No mames Así me veo Dije No mames Me sentí un poco más Un poco más Bastante Cosa rara De tica Me sentí mal Más no No me agüito Cosa rara Cosa rara Claudia está acá Poniéndola de ¿Cuál puso? Está cantando acá No mames Cantando la Clau ¿Qué nos canta la Clau? ¿Qué nos canta? Es que no he leído el chat Disculpenme Me prendí Dice A ver Ah, están hablando De las de Tattoo Uy Eran lesbiendas Sí, eran lesbiendas Yo conozco mucha gente Que se la creyó Y se hizo fan Y vatos Ya de veintitantos No, yo conozco gente Que se hizo de ambiente Porque creyó Que las Tattoo Eran Eran netas Y que eran Uta madre No mames Las nuevas emisarias Las nuevas caudillos Del lesbianismo Dice Estivo Que él estuvo en Rusia Cuando fue el concierto Que no mames Estivo No mames Pues empezaste en los ochentas Güey A ver Pero, pero No tocaban sus instrumentos Exactamente Exactamente Rasputina Mames Rasputina estaba bien La ópera con cumbia ¿Qué es eso, Gato Pato? Explícanos Dice A la otra que vayan a tener Esta dinámica de podcast Avisen para pistear Desde temprano Funky Town Ah, no El disco es otro pedo El disco es Está Los chicos de barrios Eran apus, eh Y aquí En esta casa Aquí en Su casa No mames Solo se consume Este ¿Cómo se llama? Tropicalísimo Apache Y Los de barrio Son de torreón Son de la Marca Lagunera Entonces A mi jefa A la mamá Bien cabrón Ese pedo Y se mordieron El anzuelo No sé De qué pedo Dejen de fingir Balearon De funk fenómena De funk fenómena Está bien verga Es una chingonería De funk fenómena Es una chingonería Dice El panzón de la serie De Malcom Que no dejaba poner Otra música en la tienda Que no fueran openings De televisión Uh No, ya no pongo openings El temblor Uh El temblor También es de toda la vida Es de las forever De Soda Stereo Que nadie conoce Soda Stereo Así Life is life Está bien verga De Opus ¿Verdad? De Opus De Opus Exactamente One hit wonder One hit wonders Con el core A huevo ¿Cómo debe ser? Con la estatua Mi core La estatua nunca me gustaron O sea Nunca me gustó su música Pero te saltan A mí se me gustó Mucho la rola Me mamaba un chingo Cómo se morreaban Entre ellos A mí me gustaba Un cover muy chingón Que tenía Ahorita te digo cuál era Si hicieron el cover De los Smiths Era una porquería Está chingón ese cover Más porque es de los Smiths A ver Es así todo Todo arrojado Y el otro grupo El otro Este Este gusto culposo Que tengo Es un grupo Que nadie conoce A ver Se llama Radiorama Radiorama No amigo Pues no te lo manejo Así también Europopos Entero Así Son franceses De hecho No sé si son de Francia Creo que sí Lo más seguro Así te la pongo En el El Haunt Theater Que tengo Tiene El Tuneín Para agarrar Estaciones de radios Simón Que salen Estaciones de Alemania Estaciones de Alemania Y todavía las agarra Estaciones de los ochentas En línea Puro Europop Y yo estoy así Ah que vergas Fascinado Y de repente Así de la nada De repente sale Duri Duri Puto No mames Uri Duri De ¿Cómo se llamaba ese puto grupo? Click Click se llamaba Click Es un grupo mexa Es la única rola de Europop Mexa que ha pegado Y pegó cabrón en Europa Porque es Europop así Cabrón Vamos a poner la rola Vamos a escuchar la música Claro Como Jaime en medida Se nos murió Póndela ahorita Muy bien Creo que tengo hasta una versión Tengo como tres versiones De De Duri Duri Sí güey Tengo un Tengo la del Maxi Single Tengo la de los Juegos Olímpicos María Daniela le hizo un coba Chido fíjate Aquí lo tengo De Daniela está chingón No está tan chido No está chido Sí Está chingón No Está Puro Europop Euronopal 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 Mexa Sí Si su tío de repente Baila Polimarsh Y se va Ahí en el DF A las toquedas de Polimarsh Lo más seguro es que es Gate the Closets Vean Vean los 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 Minidocumentales De De Indio De Del Polimarsh Uy son Son una gloria Nos encuentran todos En Youtube Sí dice Tienen un pinche tinte Muy cabrón Dice Fandango Fandango Es un luchador Fandango Tenía buenas Rolas Vale Suenas a mi primo Sí Fandango No mames Está bien Vargas La rola Moda Autos Y rock and roll Moda Autos Y rock and roll Un pinche roll Un pinche roll Un pinche roll Y eso sí Está culero Pero ahí Dice Ja 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 La voz de María Daniela Tenía un En mí el efecto Sofía Niño de Rivera Con el core Y esa vieja en vivo Está bien guapa A la María Daniela Sí María Daniela Está bien guapa Siempre cuento Esta anécdota Porque me parece Es que es Ejemplifica mucho Lo que es Las convenciones En México Bien cabrón No mames Que pedo 2005 2006 Hubo una convención Aquí en Chihuahua Que se llamó Convención de ciencia De ¿Qué era? De historieta y ciencia ficción Una pendejada No me acuerdo Una pinche convención Ñoña Pero esa convención Fue esponsoreada Por gobierno Del estado Entonces estuvo chido Porque hasta vino El pinche Jorge Breik Jorge Breik Vino el pinche El que es La voz del señor Burns Vino Yaya Han La vieja que dejó De ir el Vega ¿Cómo se llama? Ale 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 De Monterrey Que estaba sabrosa Ah sí Ya contó esa historia Alguna vez Este Y estuvo bien verga ¿No? Porque cosplayer chingones No costó No costó tanto Y el Y al final Así El último día En el estacionamiento Del evento Se ha acabado todo Con curso de cosplay Y todo el pedo De repente Una tarima A la izquierda De todo En la esquina Y de repente Trepan a María Daniela Y yo ¿Qué pedo es María Daniela? Y para hacer Todavía más Cris El asunto Ponen A Yaya Han Y ponen A la vieja Que dejó De ir el Vega A bailar Cosplayadas Junto a ella Yo Vergas Fue un momento Muy sui generis Me cae de mar Güey Nadie sabía Quién era María Daniela O sea María Daniela Y su sonido Era así Cero conocida Acá en el norte O sea No mames Y se la trajeron Y yo de Qué culero Ha de ser No güey Así No te invitamos A un evento De gobierno del estado En Chihuahua Qué padre Va a ser Un chingo Predicción Con los chavos Y los chavos No la pelaron Porque estaban Viendo a las cosplayers Oye No mames Y no es por nada Pero María Daniela Está muy guapa Yo creo que tienes Un bonito recuerdo De ella Ya ahorita No está tan guapa No Si está guapa todavía Está bien Lucky ladies Y está de No mames Ugly ladies No mames No mames Parece Parece Esta Lin May No mames No me chingues Es la mejorcita De todas No mames No vela Dice el gato pato Dice Pues yo no me canso De ver las nalgas De George Michael En Fate Híjole Un saludo a gato pato Ah pero Aparte María Daniela Tiene un chingo De actitud Te voy a decir Porque Ella maneja Yo no tengo De actitud Porque nunca pegó Pero es como Cantaba Ella maneja Sus cuentas De redes sociales Y un día Eso hasta Le saqué Screenshot Que alguien le pone Un comentario Oye pues ya aprende A cantar Y ella Pues para qué Si así me va de huevos Si le va de huevos Si supimos Así me va de huevos Cabrón Ya no oíbe de eso Ya debe de hacer Otras cosas Lo más seguro Ah pues ya O sea Como es muy La morra siempre fue de fresa La morra siempre fue No Neta La morra siempre fue de varo O sea La morra era fan Era fan de titán Por eso Y se les pegaba mucho Se le pegó al Silberio ¿No? ¿Cómo se llama? No al Emilio Emilio Severo Él es el Pero la disquera Es del güey de Silberio ¿No? No Es de Emilio Severo Tal cual Es de los Dos ricos Es el güey Es el sonido láser De hecho El Emilio Severo Ah pero Yo tengo entendido Que sonido láser La productora Este Nuevos ricos Ajá Y ese pedo Es el güey de Silberio Porque Lo han entrevistado Ves a él Y al de Pues te digo Es el de Titán El Emilio Y el Que se llama Julián Lede Silberio Ándale Son ellos dos Entonces La morra era fan Ella iba a los toquines De Titán Y un día le dijeron Vente a cantar Árale Y salió De ahí nació el proyecto De María Daniel Y ese sonido láser Puros datos duro Emilio Acevedo No es Silberio Silberio es la mamá No Silberio es Julián Lede Julián Lede Julián Lede Julián Lede No mames Es que eran nuevos ricos Estaba bien vergas Ese pedo Puros pinches De ricato Puros ricachones Pero pues Estuvo cagado el chiste Yo creo de María Daniela Fue como que Bienvenidos a los dos miles Marca Telehit ¿No pedo? Sí Querían ser Contestatarios Somos bien fresas ¿Te fijas? Aquí en México A ver Jacob No sabes quién es Silberio ¿Por qué mierda No le hemos mostrado Silberio ¿Por qué? No Ah no Es que ya llegó Después de que Dejamos el mame Porque hasta el profe Un momento en que Realzó el pedo Con sus Anécdotas De que se puso una peda Con un güey Y nosotros Era Silberio ¿No? Este es Silberio Jacob llegó después De ese pedo Mira ahí está Este es Silberio Jacob Mira ¿Qué le vas a poner? ¿Qué pa' ¿Qué pa' ¿Qué pa' ¿Qué pa' ¿Qué pa' Con eso ya sabes Qué pedo What Silberio Velo en vivo El juego de Silberio Es verlo en vivo Cómo se empeda Y cómo le avienta Bateras a la gente Escupe también Y el pedo Está bien mal Y cómo se bajan Los calzones También Sí Es como ver Al Cosnar bailar Dice Nunca se pusieron A Polión Jacob Todas esas pincherlas Me las El Alan Las canta El Alan Sí les llega Dice Suavecito Con Laura León Uf Ah Tiber Tú eres puro pinche Mainstream Tiber Están chingas Checando en Wikipedia A ver algo cagado De la época Y Fasunad Channel Estoy en este momento Bloqueándote Ah ¿Qué dijo? ¿Pues vino a spamear? Ah pues vino a spamear Pendejadas del Islam No Aquí somos católicos Somos católicos Aquí entonces Vais A chingar su madre A ver Oye Antes Escuché muy apasionado En Nets with a Mouth En el último ¿Qué dije? ¿Pero de qué? Ah Vamos a ver Vamos a ver Para terminar Aquí tenía algo De 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 Ah pues de ¿Cómo se llama? De lo que fue Coverfield Paddocks Rápido No sé Este Vamos a hablar Ya hablamos de música Ya nos pusimos ¿Estuvo chido? Muy cabrón Ya Pero dicen Ay me gustaba más Cuando el programa Era así Sí Pero es una hueva Hacerlo así gente No crean eh Porque luego cuando no hay tema Nos viciamos No cuando no hay ganas Si traes ganas Puedes hablar Chingón de cualquier Sí Pero luego Hay veces que no Está cabrón Pero bueno Rápido Una reseña Bueno una reseña Opinión no De Sí así rápido Pues mira Yo la verdad Yo no esperaba Ni ver Porque hace dos semanas De hecho En Nets with a Mouth Habíamos hablado De que Una película Que se llamaba La partícula de Dios La habían convertido En Cloverfield Paradox Eso fue hace como Dos o tres semanas Y En el Super Bowl Del día ¿Qué? Cinco Cinco febrero Sí el del domingo pasado Tal cual El del domingo 52 El Super Bowl 52 De repente en el medio tiempo Su mano El trailer de De Cloverfield Paradox Y tú sabes Ah pues que chido Yo lo estaba viendo Y dije ah Que vergas ¿No? Todavía bien Ya lo anunciaron En la película Pero de repente Te dice Disponible Después del Super Bowl En Netflix Y yo A la verga ¿No? Yo no lo vi venir Yo no lo vi venir No nadie Y de hecho hace una semana En Nerd with a Mouth estaba diciendo Que para mí una de las mejores Campañas de publicidad para una película de este Tipo después de la bruja de Blair Había sido Cloverfield la original Entonces Yo dije no voy a volver a pasar Y llegan estos pendejos Y me así pinche periodical En el hocico, toma pendejo Y podemos todavía Y pues lo lograron, porque de hecho lo que comentaba Nerd with a Mouth es que Esta película no iba a ser Cloverfield Esta película no iba a ser Cloverfield, esta película iba a ser Otro pedo Según tengo entendido Paramount tenía Planeado que esta película les costara unos 10 Millones de dólares, 4 a 10 millones de dólares Se disparó a 40 millones De dólares la producción de la película Y ya no les salía Redituable sacarla en los cines Entonces dijeron que hacemos Pues la vendemos a Netflix Y me imagino que hay alguien junto con J.J. Abrams Les manejaron la idea, les vendieron la idea Giro de tuerca, agregar alguna escena Con el monstruo de Cloverfield Cloverfield Paradox Le salió bien barato ese deal Y haciendo cuentas Imaginarias y chairas Cuando una película sale en cine Pues casi ¿Qué te gusta? 30% más de dinero De lo que te costó la producción Te cuesta la publicidad De jodido De jodido Así ya jodidísimo el pedo Entonces ¿Cuánto te cuesta un anuncio en el Super Bowl? ¿2 millones de dólares? Sí, más o menos Que te haya costado nada más 2 millones de dólares La publicidad De una película Que te iba a costar como 20 millones No mames O sea De huevos, ¿no? Son unos genios ¿Cómo les puedo decir? Son unos genios Porque la película La verdad No está tan vergas No es una mierda Como muchos dicen Bueno A mí me lo parece No es una mierda Como muchos lo dicen Pero Se nota que es una película De Netflix O del sci-fi channel Del sci-fi, güey Del sci-fi así Pelada, güey Y antes de que vengan Es que es una mamada Mamamos a Reneido Es que es lo que está Muy cabrón, ¿no? En realidad O sea Mamamos a Reneido Pero no podemos Ver la manita De Cloverfield Sí Cloverfield desde Cloverfield Este Lane No Tin Lane Desde Avenida Cloverfield Son películas De ¿Cómo se llama? Que no iban a pegar O que no las iban a poder sacar De otra forma Y les pegan el pedo De Cloverfield Eso es chido O sea Y de hecho yo Yo tomo Yo siempre ya Después de eso dije Pues que Cloverfield Es como la dimensión Está chingón Eso está padre O sea, está bien Ahora No está tan buena Cloverfield Paradox No, no está tan buena Pero está chida Para Netflix Pues para pronto Entonces A mi gusto Creo que estuvo chido Sigue creciendo El pedo de Cloverfield Yo creo que Lo vio más gente De la que le iba a ver En el cine Sin pedos Sin pedos Y yo creo que Lo van a volver a hacer Sí Lo que sí Es que ya se gastaron La bala aquí Quien lo haga Después En el mundial Van a traernos otra Sí, nada Super fail El pedo Ya no va a funcionar Pero Yo la vi Me pareció buena Hizo que me levantara Y me pusiera a ver Cloverfield En el Netflix Después del Super Bowl Lo lograron Me causó curiosidad Y pues está bien Está chingón No me parece Que esté tan culera Pero a ver Tú Angel ¿Tú qué piensas al respecto? A mí tampoco Se me hizo que estuviera Tan culera Se me hizo muy divertida Todo el desmadre Pues forzado El pedo De Cloverfield Pero yo Hacia mis adentros Pues le arranqué Esa parte Le arranqué La portada A la pinche revista Y dije Está chingón No hay pedo La portada Entonces Todo ese mal viaje Espacial A mí siempre me gustan Muchos los mal viajes Espaciales Entonces se me hizo Se me hizo muy chida Tienes cosas así Medio absurdas Está padre Que te invite A dudar De qué pedo Con lo que está ocurriendo Eso está chingón Se mantiene hasta el final Luego Bueno El final es como Muy precipitado Pero Intentaron como que Amarrar ahí el desmadre Con un poquito de fanservice Pero no No creo que sea Que sea mala Qué culero Que Finalmente Pues este Si se supone Que es parte de algo Porque En realidad Tampoco queda muy claro Que sea parte De qué chingado Pues sí Esa madre Esa cosa De lo que De lo que la quieren hacer La quieren pegar a huevo Así con una pinche Tachó el agua Y ahí al Al pizarrón mágico Pues sí Le están cagando gacho No obviamente Pero Pero yo creo que Olvidándonos de que Tiene algo que ver Con Cloverfield O que lleva ese pinche nombre Está Está muy muy divertida Y es que A mí lo que me gusta Es eso justamente La locura espacial Está bien verga Por ejemplo Es que está bien cabrón Que Que algo pegue Como Cloverfield O que hagan Algo con la hechura De Cloverfield Es que es muy padre Por ejemplo La primera película A mí me gusta mucho Porque Está chido Que no te No te explique nada Que todo sea así Horror Y digas Es que pues sí Al día que Que algo Algo caiga del cielo Y nos venga a romper La madre No vamos a saber Ni qué hacer Y a lo mejor Nunca sabemos Qué chingados fue Entonces esa parte Por ese lado Es que me gusta mucho La primera Ya lo que fue Tren Cloverfield Lane Sí Sí fue de hijos Es como la dimensión Desconocida El mal viaje Estuvo chido Pero yo creo que Al final de cuentas Iba por ahí Y qué cagado Que lo mencionaras En Nerds with a Mouth Porque esa era la impresión Que me daba Y pues Esta madre Como que intenta Que sea una pieza De algo Que no necesitaba Estar definido Y con esa poquita definición Dices Híjole Pero Y ahora ¿Y ahora qué sigue? Es que el pedo De exposición Al principio Está bien culero Vean la película Y al principio Te explican Ya todo Ni siquiera Necesitas ver la película O sea Hay un detalle Al principio De la película Que te cuenta Ya todo Te explica todo El pedo De Cloverfield Y lo que se me hace Y lo que se me hace Muy cagado Es que ya lo he visto En un chingo De películas Desde hace unos años Ya todo tiene Este pedo ambientalista De no mames Nos estamos pasando De verga Hay que hacer algo Por el planeta Aunque sea una pendejada Y pues Sí No Justamente Ya todo tiene Como esta Esta Este aire De que ya nos Ya nos cagó la verga Ya nos pasamos de verga Con el Con el planeta Pues hay que buscar Una manera De seguir sobreviviendo Y esa parte Sí Es muy Muy pinche forzada Yo imagino que Que ya es algo Que está bien visto En Hollywood Por eso lo hacen Pero O sea cabrones Como que ya entendimos El pinche mensaje Nos va a cargar el payaso Estivo Eso pasa En los primeros 5 minutos De la peli Te explican Todo Las reseñas Al principio Antes de ver la película O sea Ya sabías Que te iban a explicar Y aún así Hay gente que no entendió De que trataba Por ahí un buen carnal De que estaba así Arrancándose las pelas Pero a ver Que alguien me explique ¿Qué pedo? O sea Ese pinche monstruo ¿Dónde estaba? ¿En el pasado? ¿En el futuro? No mames Dije no Hay que verla cabrón Ponle el audio al español No hay pedo No te quita nada Lo que sí es que Está interesado Lo que me gustó Es que Quieren darle todavía Y como que Le daban como que detalles Como para que tuviera Cierta conexión Que sí existe Porque Se supone que Cuando pasa lo que pasa En la En Cloverfield Paradox Cronometraron Hacia el tiempo Y lo Con Cloverfield original Y en el mismo En el mismo minuto Suceden los Los rugidos Del Del monster de Cloverfield Eso está chido Eso está chido Eso está padre Eso está chingón Es ese tipo de cosas Que en el 2008 Nos roto la cabeza No mames Todo está conectado Así no Y ahorita ya no Y de hecho Un compa decía Ah pues decía ahí El doc No recuerdo Si evic Que con la explicación Que dieron en Cloverfield Paradox También explican Se llama Lost Entonces Sí Les da la madre Todo el pedo De Ye 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 Abrams Es el pedo Dice Gatopato Oigan ahorita que tocan Un poco el Pec Sci-Fi Alguno de ustedes Está al tiro Con las películas animadas De Starship Troopers Yo vi la primera De Alien La de Alien De Starship Trooper Invasion Y ya desde ahí Ahí me perdió Sí no no Yo creo que todos vimos esa Porque incluso La estamos preparando Para Para un especial No recuerdo si era El Puzyake todavía Yo que sé Pero al final Llegamos al consenso De que No no está chido Está muy culera Vamos a dejarlo De bien Culera Yo la vi O sea para que una película De Starship Trooper Me aburra Es que lo está haciendo Bien pinche mal Sí porque La película de los 90 Es una pinche joya Está muy divertida Esa pinche película Y esperarías algo Como que Con la Bueno a lo mejor No la misma historia Porque es imposible Pero este Pues adaptar algunas cosas Y mantener ese pinche Ritmo efusivo De la violencia Y la mente Nos está cargando La verga Y no sabemos Qué pedo Está chingón Es que Pero esa película No lo tiene Ni a madras Es que Ese pedo Es del director Es el director De Barhogen Este cabrón El de Que sea El mismo director De De Robocop De De El Del futuro Y que bueno Me van a mandar a la verga El reboot De Robocop Van a sacar Otro Robocop Con un Y fíjate que a mi Robocop El remake de Robocop No me pareció tan malo Le faltó No a mi me gustó mucho A mi me gustó también De hecho El Robocop De esa película De ese reboot Es el que está ahorita En la serie de Netflix De Marty Ya yo justamente Me estaba preguntando Que más había hecho Ese cabrón Porque me gustó mucho Ese Robocop Y que chingón Que se hace Wey Ah Orale Que bien Es un cabrón Que salía De 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 candidato Opuesto De De como se llama De 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 Kevin Spacey En Sí wey Sí sale ahí también Se ve cagadísima Esta Marta y Garada Al lado de ese vato Porque ese vato Es muy alto Y Marta y Garada Creo que le llega Le llega a la cintura Parece la semana Que La semana que Hacemos reseña De Altered Caravan Sí Pero a ver Mi pregunta La pregunta más importante Y es súper cliché Pero me vale verga Porque si me importa Échale Échale Salen las chichis De Marta y Garada Sí wey Ah de hecho Subí unos gifs De las cogidas Que le dan Ay Perfecto Los paso Creo que Ya sé que voy a ver hoy Que las chichis Para responderte Gato Pato El pedo con la película De Starship Trooper Invasion Siempre lo he dicho Y siempre lo voy a sostener Y siempre voy a Es el sentimiento Del director El puto director Que dirige esa mierda Es Shinji Aramaki Y ese wey Es una Básica Me caga la madre Para dirigir ¿Ah de la última? Trader of Mars ¿De esa? No la de La de La de Invasion Starship Trooper Invasion No estuvo chido ese pedo Es el mismo cabrón De Capitán Harlock También El mismito No me acuerdo Que otras pinches películas De CQI Así culero Ha hecho ese wey Y siempre Ah pues La primera Estaba chingona Porque era Dos mil y garra O dos mil Dos mil tres Ya estamos Dos mil dieciocho No pueden estar Igual de culeras Las películas Sí porque ahí se quedó Ese fue el pedo Ese wey ya se atoró Y ese cabrón Es de la época De los ochenta Ese wey Trabajó en Mospeada Trabajó en Me parece En el Starship Troopers El anime que sacó Gainax En los ochentas También estuvo ahí Pero ya basta Bueno Tiene un buen link Pero sí Ya se le atoró Ahí la pichardilla Entonces Cosa que ven ustedes De Chingeramaki Escape gente Escape Ese wey es una vasca Entonces Se le tiró Con ese pedo Pues sí la semana que entra Hablamos de Altered Carbon Yes Ella nos platica Qué onda con Cloverfield Paradox Porque también Ella la vio Que nos cuenta Qué pedo con los centros De Mesa wey Ah sí Por favor La gente Pide que nos Que nos cuente la historia Entonces Para que el otro diga Ah Tifiero Tifiero No No puedes hacerle eso A la gente Era no está bien 2018 y no puede haber Películas culeras Hola Marvel Yo no sé qué esperas De Marvel Tiberes Son películas para tirar desmadre Ya Tifiero Y tantos Que parecen treinta Porque en Puebla Parece que les Les chupa la bruja Y la edad Y en jodidos Este No sé qué esperabas No todo es Logan También hay desmadre Como Thor Ragnarok Que no está tan culera Está chida Thor Ragnarok Está chingona Sí Muy divertida Es humor Tipo Guardianes De la Galaxia Sí Entonces A ver Qué pedo Pero bueno Vámonos ya gente Ya grabamos como tres horas Cómo ven Ya Se rayaron Ya Basta Ah Acá están hablando Acá del TLC Y no sé qué Ay qué pedo Si hay que Pero no se me nota Tiberes Es el pedo güey No se me nota Tiberes Eso es lo bonito de esto De la magia De la chaburruca Es que a mí no se me nota Lo ruco Pero bueno A ver A ver Angel ¿Dónde te pueden encontrar A mí me pueden encontrar Ya lo saben En arroba Angelcast Un pinche placer Estar por acá Y ya espero estar más repositito Para la siguiente emisión Y ahora sí terminar de grabar El pinche podcast Disculpen lo tengo En hielo al güey Pero pues es Por obvias razones Entonces chingos De gracias por habernos acompañado Y pues ya lo saben Síganos escuchando Y síganos descargando Muy bien Thank yous Angel Vega ¿Dónde te pueden encontrar cabrón? Todo pegado Vega Play En Twitter Ahí le dan seguir Y pues muchísimas gracias Por habernos honrado Con su presencia Un ratito esta noche Y haber hablado De gustos culposos Muchachos No nieguen sus gustos culposos Ahora nos faltó Faye Perdón Faye Ah pero Faye es lugar común ¿No? Está bien buena Súper lugar común Sí la neta sí ¿Qué le dice de comer? Y eso que mi tocayo Del grupo más sobrevalorado De los noventas Magneto El Alan de Magneto No pudo No la pudo mantener Contenta Pero pues sí Muchas gracias por ver Si toca Muchachos Esto sin ustedes No sería posible Y pues nos escuchamos La próxima semana Mi nombre es Corey Alan Bueno no sé no es mi nombre Pero es mi apodo Se chinga Así me dicen Corey Alan Corey con C Alan Con doble L En Twitter En Facebook Recuerden Arroba los inmamables En Twitter Los inmamables En iVoox En iVoox En Speaker Stitcher Audio Boom SoundCloud Y próximamente En Spotify Putos No mames Próximamente Vamos a estar En Spotify Nomás que nos Nos den el visto bueno Y ya mandamos Con estrellitas Cinco estrellas En iTunes Nos califican En iVoox Y déjanos sus comentarios Vamos a procurar Este Leerlos Sigan mandando Sus dibujos Ya nos mandaron Dos dibujos El mejor dibujo Vamos a poner La votación Entre nosotros No es una democracia Para ganarse Una playera Inmamable Y pues A ver que más chingaderitas Y los relatos Gente Mande sus relatos Sus relatos De 14 de febrero Entonces Ya saben La producción Ya saben Como le metemos A Kaffilling Ya saben Que lo vamos A pitorrear Pero todos Hemos pasado Cosas culeras En 14 de febrero Entonces Nos la vamos A pasar bien De bomba Entonces Gente Gente Cuídense mucho Estos pueblos inmamables No hablamos de nada Pero hablamos de todo Cuídense mucho Gracias a toda la gente Que nos estuvo acompañando Rápido Yandamor John García 22 Clouds Fervo Alfredo Ruiz Mike S. Heimer 82 Antonio Ramírez Omar Acuñabar H.J. Hernández Esteban A.S. Medión Imperial Covaxin T.M.I.C. Black Square José Aarón Enrique S.D. Deadpool El Pollo Loco Álvaro GT León Escobedo Susy Sita Walter Co Checo S. Rescindible Jaco Quentin Tamarindo Valdemón El Gatopadre Atro Angel Rules Ray 76 12 P.K. 201 Love Music 34 Lesnica Roberto Sánchez Yanuzga Spam Viral Música para Todos Javier S.P. Javier S.P. La Isla de Los Enosferatu Claudia Favela Estivo 64 Atenaro Seintos A.D. 1984 Butler V.G.T.G. Pablo G.R.A. David M.C.T. Choco Pulcuero Pulcuero Kruznik Kruznik Mil Plante Kutli El El T. Guzman Zanarismendi Crossfire GS Joey Trash Dante Altair Ale Morgendorfer Tamal De Rata Gustavo Ortiz Cinco El Gordito De La Ciencia Moicano Dos El Bazooka Don Pato Tibaracuma El Gatopato Upside Down Studios New Village Pulga Sobaquera Sombrasaje Edgar Alfonso M. Del Mar Mercedes Va a dar un ataque a este cabrón Gracias a todos Ustedes Pueden escuchar Los Inmamables Les 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 Un minuto Alcanza a decirlo Que vergas Los Patreons Los Patreons Los tiene Igual que la semana pasada Entonces hasta la semana Que entra Les vamos a decir A los Patreons Cuídense mucho gente Besotes a todos Ahí en el peyoyo Nos vamos Bye Buenas noches Bye 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 Bye